08 Pechi En la ejecución Maradona El equipo argentino buscando el primer gol del partido Maradona El cabezazo y gol Gol Argentino Pedro Paculli Gol Argentino Paculli en 6'30 La Argentina buscó y consiguió el primer gol Lo marcó Pedro Pablo Paculli La televisión se va con la imagen de Daniel Pasarela Él había ido a buscar esa pelota Veían otra vez El gol de Paculli Almirón, Maradona Por adentro Paculli, está pidiendo Almirón, llegó Carré Burruy Chaga Llega Batista También Paculli, Paculli, ahí está Carré de Zurda, Carré Gol Gol Argentino Oscar Carré en 11 del primer tiempo Dice que a la Argentina le ganan Lápoli 2 a 0 Ante un conjunto Como ustedes observan En Lapolitano Que da muchas ventajas atrás La pelota que llega A Paculli La toca sobre el costado Y Garré De manera formidable Toma la pelota de izquierda Y la pone en el ángulo Izquierdo De Guardavalla Garela La Argentina Le está ganando al Nápoles También está Bruscolotti Lugaro contra el Oxide Ahí está Ferrario Ferrario Gol Pici Gol Del Nápoles En 39 Heraldo Pici La Argentina 2 Nápoles 1 Juega mal El equipo argentino Con la posición adelantada Eso permite Observen ustedes Cuando sale la pelota de la derecha Que un napolitano Alcance esta sobre la izquierda Cuando reaccionan Los jugadores argentinos Ya están muy bien acomodados Los hombres que llegaban Del Nápoles A recibir esa pelota De fin